Como Said, Eduardo Falco Pestana, de 39 años de edad, fue identificado el hombre que murió en la vereda Vizcaína Baja, en la madrugada de hoy, al parecer cuando fue arrollado por el tren de carga que se desplazaba a esa hora por esta zona rural. Aunque el hecho se presentó en horas de la madrugada, el cuerpo sin vida del hombre permaneció sobre los rieles de la vía férrea hasta la entrada de la tarde de este lunes, cuando llegó la unidad desde el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, para hacer el respectivo levantamiento del cadáver. Falco Pestana era nativo de la comunidad indígena Guaymaral, de San Antonio de Palmito, en el departamento de Sucre. Era esposo y padre de cuatro hijos. El cadáver será trasladado a su natal Guaymaral para su cristiana sepultura.